Tienes que saber de finanzas personales con el experto César Perelló. 4.50 minutos. Buenas tardes, Perelló. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes por allá? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Me alegro yo bastante bien viendo esta soleada tarde de... soleada y estival tarde de abril. Mira, estaba mirando las canas de Luis José Chávez. ¿Hay algunas pautas para el manejo de la finanza en el retiro? Sí, hay un... Nada personal, pero se fue Cristian que hizo el comentario. Hay un oyente que nos escucha siempre y nos dice mira, ha hablado varias veces en los últimos días del retiro de las inversiones y creo que tú, Cristian, me preguntabas al respecto de cómo invertir ya al final de los años, de la tercera edad, ¿verdad? Y bueno, rápidamente le quiero dar unas pautas al oyente de cómo manejar las finanzas personales en la tercera edad. Es importante que este oyente y todos los que nos están escuchando sepan que para manejar adecuadamente las finanzas personales en la tercera edad hay que prepararse desde muy joven. Para eso uno tiene que estar bien claro la meta de que voy a retirarme con algo en un futuro y calcular con cuánto me quiero retirar, con cuánto yo sueño retirarme, cuál es mi mejor escenario para retirarme. Claro, eso es planificación, ¿verdad? Y qué estilo de vida yo quiero llevar. Usted pone todo eso bien claro en su mente, entonces empieza a trabajar. Para eso tiene que saber que estar dispuesto, saber a qué está usted dispuesto a renunciar. Una buena vida hoy día en la juventud puede significar una vida más o con menos recursos en la vejez o viceversa. Hay que buscar un equilibrio en estos dos. Y respondiendo ya a la pregunta finalmente de cómo controlar los gastos en esta edad, hay que definitivamente hacer, como en todos los casos, un presupuesto. Pero uno de los consejos más importantes que yo le doy regularmente a la persona es que empiece desde muy joven a buscar ese plan B que puede generar recursos en un retiro y que como hobby, al fin, que puede ser un hobby que usted tenga productivo, le puede conseguir dinero a base de, o basado en una actividad que sea algo atractivo para usted. Y me pongo en el caso de las personas que le gusta cocinar, de las personas que le gustan la música, todo ese tipo de actividades que uno lo hace por hobby hoy día, puede ser que en el futuro lleven un par de pesos de ingresos, ¿verdad? En ese momento de retiro donde, como todos sabemos, regularmente debemos reducir nuestro nivel de vida. Hay otras personas que no. Hay otras personas que pueden mantener el nivel de vida porque tienen mucho dinero, pero la realidad es que la mayoría no va a poder mantener el mismo nivel de vida que lleva actualmente cuando se retire. Y por eso hay que manejar adecuadamente las finanzas personales a través de un presupuesto y a través de conseguir, mediante un plan B, esos ingresos extras. Tú sabes, pero yo, que algunos, algunas personas, algunos ateos dicen que cuando le hablan de la vida eterna, que tienen que vivir esta, que cómo dejar de vivir esta por una que vendría. Lo digo a propósito de lo que tú planteas. Sí, pero incluso el planteamiento viene en esta misma vida, porque si vas a vivir 60, 70 años, 80 años, que es la esperanza de vida de cualquiera de nosotros, ¿verdad? Estamos hablando de que tú puedes vivir toda la vida loca, los primeros 50, 60, y después pasarte en una olla total los últimos 10 o 15 años de tu vida, que son, al final del tiempo, son los menos productivos. No se consigue trabajo del pueblo 60, Cristian. Esa es una realidad. No se consigue trabajo del pueblo 60. Por eso, antes de esa edad, hay que prepararse. Bueno, pero yo vamos a... ¿No, tres llamadas? Adelante. Comunícate. 809-334-5100. 1-809-280-47. Desde el interior, sin cargos. 1-866-476-1116. Desde los Estados Unidos. Sol. Sol, la más interactiva. 4-54, preguntas para Perillo. Sí, gracias. Yo supiera solicitar en estos días un préstamo al Banco Ademi, y me extrañó que ellos me pidieron dentro de los datos que le mandara fotos de la sala, del comedor, de la casa, que digo que... ¿Para qué ellos piden ese tipo de información? No te sabría decir. Muy extraño. Regularmente, una institución financiera tiene, con los buró de crédito y sus analistas internos de crédito, tiene información suficiente como para negarte o darte el crédito sin necesidad de que tú envíes una foto de la interna de tu casa. No sé por qué lo hacen, puede ser política interna, pero yo he visto cosas raras también. Buenas tardes, ¿suerdas de Perillo? Buenas tardes. Digo usted. ¿Puedo ampararme legalmente para que nadie, absolutamente nadie, sin pre-vectorización mía, pueda consultar mi buró de crédito? No, estás amparado legalmente. Para eso, excepto en los casos de las instituciones que pueden, y por eso aparece revisión de portafolio, pueden, para ofrecerte un servicio, que se supone que para tu beneficio, pueden acceder a tu reporte y verte y entonces enviarte un... llamarte, decirte que tiene una tarjeta, pero el resto de los mortales no tiene acceso legalmente, excepto que tú le des la autorización. Si alguien, excepto esos bancos, lo hace, puede ser posible de demanda. Perillo, gracias. Cuídense, señores, y nos vemos pronto para allá. Cuídese usted también. Ok, papá. Qué bueno, Perillo, y las finanzas personales, mañana volveremos. Se quedan con Gochi para que se alegren la tarde. Cambio y fuera, Bladie.